Esto debes saber antes de teñirte el cabello de rojo o cobrizo. No todo es tan fácil como llegar al salón con una foto y decir, quiero este color. De entrada hay que tener en cuenta el color de tu cabello. Si es natural, no hay ningún problema. Será fácil pasar de rubio natural a rojo o cobre. Incluso en un castaño natural podemos aplicar un rojizo sin decolorar y va a quedar hermoso. Lo único que tenemos que hacer será emplear diferentes volúmenes de peróxidos en raíz, medios y puntas para lograr un color parejo. Por eso es tan difícil y complicado teñirte con estos tonos en casa. Pueden quedarte raíces muy encendidas y claras y puntas más oscuras y apagadas. Lo difícil empieza cuando tu cabello ya ha pasado por muchas coloraciones y tu melena está muy saturada de pigmento. Sobre todo si te has teñido con tintes económicos en casa. Si es el caso, no podemos aplicar el tinte encima del que traes. Gracias. Gracias.